Cochimilco, que usualmente tiene sus aguas apacibles, como un mar engravecido, sacudiendo a las trajineras, en medio de mucha confusión, a este momento el día que estaba pasando, eran turistas, que estaban confundidos, y aquí como se averió una autopista en Puebla, e incluso un puente se desplomó, y una persona que estaba en su vehículo se bajó a dar gracias por esta comida, y no llegó a cruzar en el momento justo, y pudo documentarlo todo. En las calles de México, las personas, mayormente en la calle, precisamente, no en los edificios, por temor a que se lleven a cabo réplicas, esperan réplicas, es de esperarse. Usualmente, se hubiese pensado que este terremoto fue una réplica del que tuvo lugar en 7 de septiembre, pero en eso lo hay, y era descartado, dicen que ocurrió muy bien, por su naturaleza, no es una réplica del que se vivió hace apenas 12 días también en México, y que estaba más lejos de la capital mexicana, pero también se siguió con severidad. Así que, estamos tratando de llevar a ustedes toda la información, sabemos que el presidente mexicano ha pedido a la población que no usen electricidad, que cualquier chispa puede encender un incendio. Bueno, han habido varios en la capital, en las últimas horas, y por este, estoy tratando de buscar, que muchos de ellos son personas de primera necesidad de auxilio de protección civil. Sabemos que el presidente Trump, hace unos segundos, subió un tweet diciendo que está rezando por la seguridad de todos los americanos tras este catastrófico terremoto, estoy traduciendo, y dice que está dispuesto a asistir a México con los proyectos de reconstrucción después de esta tragedia. Así que, el presidente Trump, mostrándose en solidario. Estamos viendo imágenes en vivo de cómo la gente se va a organizar de una manera espontánea para llevar a cabo la remoción de escombros y la recuperación de todo lo que sea personas que estén debajo de esos escombros. En este momento, la prioridad de México es salvar a las personas atrapadas, y hay muchas. Así que, sin duda, esto es algo que va a estar acaparando la atención de todos en las próximas horas. Vamos a estar transmitiendo aquí en Telemundo, durante todas nuestras ediciones de noticias, lo que está sucediendo en México, que nos ha tomado a todos por sorpresa, en medio de la espera de la llegada del huracán María, categoría 5, a Puerto Rico, otra grande gracia. Pero vamos a escuchar el momento en que se derrumba un edificio en medio de... Segundos después de tener lugar el terremoto. Vamos a verlo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Cierre, agente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Nos invitamos sacudidos y estamos soldados con ellos a través del... ... de justicia de Telemundo. Gracias por accedernos como su fuente de información. Tenemos más especiales. Si usted tiene una denuncia que reportar, llámenos al número en pantalla porque el teléfono responde. México sufre otro poderoso terremoto. Ya se confirman muertos y a simple vista los daños son incalculables. Estamos en la ciudad de México. El huracán María avanza con toda su furia. Hasta Puerto Rico en solo horas se comenzarán a vestir sus objetos en la isla. Tenemos amplia cobertura. El huracán María avanza con toda su furia. La ciudad de México. Y la capacidad de la red celular en la ciudad de México. Y algo que nos hermana ahora son precisamente estos sentimientos de temor. De querer saber cómo están los nuestros. Incluso en nuestro caso, tratar de buscar a nuestros seres queridos de un lugar a otro. Pues fue algo de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!